El recién creado Frente Amplio Venezuela Libre solicitó a Naciones Unidas no convalidar las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo con su participación como ente observador. Toda vez que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sey Rajat el Hussein, solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que abra las puertas a la ONU para verificar sobre el terreno lo que sucede en la nación, requerimos sea respaldada dicha posición. Todos los actores firmantes asumimos que lo convocado para el próximo 20 de mayo es un fraude y no una verdadera elección presidencial libre. Es por ello que los demócratas venezolanos decidimos no participar en dicha contienda fraudulenta y en este sentido nos valemos de la presente comunicación para instar a que las Naciones Unidas que usted representa puedan realizar las gestiones diplomáticas ineludibles para que en Venezuela se puedan realizar verdaderas elecciones libres, justas y transparentes. La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional también hizo lo propio ante el órgano diplomático universal. Van en la misma línea, van en la misma línea lo que nosotros solicitamos como presidentes de la Comisión de Política Exterior era precisamente que la ONU no se fuese a prestar para lo que es un fraude electoral si no se termina de trabajar en las condiciones electorales que todos buscamos. Pero tal como lo dijimos en la carta de la Comisión de Política Exterior y tal como lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, nosotros no buscamos abstención, lo que queremos es participación con condiciones claras. El próximo sábado 17 realizarán una jornada de protesta mundial solicitándose abra el canal humanitario y por condiciones justas para las próximas elecciones presidenciales. Con este documento el Frente Amplio Venezuela Libre busca que la ONU no convalide lo que ya ellos califican como un fraude electoral, el convocado para el próximo 20 de mayo. Falta saber si este Frente Amplio y la Mesa de la Unidad Democrática ya planean que van a ser el día 21 de mayo, es decir, un día después que se realicen los comicios presidenciales acá en Venezuela. Desde Caracas, Fernando Tineo, Agencia de Noticias, BNPRES. Gracias. 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 Gracias.